Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks, en esta ocasión te voy a enseñar como activar el supresor en celulares Motorola, me faltaba también celulares Motorola y otro tipo de celulares que todavía me faltan pero ahorita en esta ocasión vamos a hacerlo en los celulares Motorola y te aclaro antes de empezar esto, yo te enseño como activar el supresor que supuestamente es para que no se te vayan los tiros más arriba de la cabeza y se queden todo el tiempo en la cabeza. Supuestamente eso te ayuda a que pues no se vayan los tiros pero como te digo yo te enseño como hacerlo, como activarlo pero ya tu decides si funciona o no, así es que queda en tus manos, yo te enseño y nos vamos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a configuración que sale aquí la tuerquita pero si a ti no te aparece solamente desplazamos la barra de notificaciones con dos dedos y o si no dos veces, así es, una, dos y nos vamos a ir a la tuerquita, de ahí nos vamos a desplazar a la parte de hasta abajo y vamos a empezar con la accesibilidad, bueno, con el puntero, ok, nos vamos a ir a, eh, perdón, vamos a desplazarnos a donde diga, sí, hasta abajo, donde dice sistema, nos vamos a meter ahí en sistema, después en idioma y entradas, idioma y entradas, lo estoy haciendo un poco más despacio para que tú me sigas, de ahí nos vamos a desplazar hacia abajo y nos vamos a meter donde dice velocidad del puntero y aquí nosotros lo vamos a subir a tope, ok, absolutamente todo hacia arriba, nos desplazamos todo hacia arriba, si a ti no te funciona todo hacia arriba, te recomiendo que le dejes una menos de hasta arriba, pero si no, todo al full, pero normalmente una menos funciona un poquito mejor, le vamos a dar a aceptar, recuerda, es velocidad del puntero y una menos o todo hasta el final, hay pruebas y ahí o hasta el final, de hecho ahí te lo vas seleccionando, mira, uno, 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 uno y uno menos, aceptar y ahora nos vamos a ir para atrás, para atrás y estamos en el menú principal, pero para que no te me pierdas lo vamos a volver a hacer, nos metemos a configuración con los dedos, desplazamos la barra, nos vamos a ir a configuración y vamos a bajarnos hasta buscar accesibilidad, en este caso aquí me sale accesibilidad, solamente nos metemos, de ahí vamos a desplazarnos a la parte de abajo, vamos para abajo y ahí vamos directamente ya a este, lo que es el supresor, supuestamente lo que es el supresor, como vemos aquí nos sale, perdón, vamos a irnos aquí donde sale el dedito, donde sale el dedito, así que está apachurrando algo táctil, que es este que dice control de tiempo, control de tiempo, nos vamos a meter ahí y nos vamos a ir a la primera opción que dice tiempo de respuesta táctil, nos metemos y aquí le vamos a dejar en corto, así como sale, pero así te, si a ti te sale en medio, largo, tú lo pones en corto, ok, hasta ahí todo bien, de ahí nos vamos a desplazar a la tercera opción que dice click automático, tiempo de permanencia, nos metemos ahí y este en sí, este es el supresor, nos vamos a ir hacia abajo y nosotros lo vamos a poner en corto, ok, lo vamos a poner en corto, pero a ver, pruébalo ahí, primero, antes que nada, pruébalo en corto y ve si te gusta cómo da los tiros, si ves que no, no pasa de la, o sea, no llega mucho a la cabeza, entonces nos vamos a ir, estaba en desactivado, te vas a volver a venir aquí y le vamos a poner en personalizado, ya lo probamos en corto y no funcionó, ahora vamos a hacer todo lo contrario, lo vamos a poner en, en lo más largo que se pueda, lo habíamos puesto en, en dos segundos, está el seis segundos y está un segundo, entonces nosotros lo vamos a poner en personalizado y lo vamos a poner todo al tope menos uno, ok, ¿por qué no lo ponemos directamente en largo que ya sale un segundo? porque quiero que hagas esto de menos uno, que son nueve mili, son nueve segundos, punto, punto nueve segundos, o sea milisegundos, tú recuerdas, nosotros pudimos haberlo puesto en largo, pero lo vamos a poner en personalizado, todo al máximo menos uno, y eso lo hacemos porque aquí nos sale cero punto nueve segundos, así es que con eso activamos el supresor y nos vamos para atrás, esto es lo más importante, lo que es el supresor, lo demás ya es lo de menos, es como una ayuda extra, y aquí en tiempo de espera para realizar acción, yo te les recomiendo que lo dejes en predeterminado, pero por si acaso, pruébalo en diez segundos, pero si no te funciona, desactívalo, todo depende, ahora sí que es prueba y error, prueba y error, lo que funciona en tu celular, es para todos los celulares Motorola, pero pues cada celular es un poquito diferente, en este caso mi celular es un gama totalmente baja, que es el Motorola Jeep Pure, por si es tu celular, bueno, pues si es de gama baja, que te costó dos mil a tres mil pesos máximo, entonces te va a funcionar muy bien, si no, pruébalo en predeterminado, y si no, en diez segundos, que es lo que yo te recomiendo, y pues nos vamos para atrás, nuevamente para atrás, y hasta ahí sería todo con el tutorial, con eso se activa el supresor, coméntame, déjalo abajo en la cajita de comentarios, si te funcionó, si no te funcionó, si tú tienes otro método para activar el supresor, u otra cosa en el celular, déjamelo, o deja tus comentarios en la cajita de descripción, te recuerdo, digo, en la cajita de comentarios, te recuerdo que mucha gente va a los comentarios a ver si sí funciona o no funciona este método, así es que si tú ya lo probaste y te funcionó, déjalo, si lo probaste y no te funcionó, también deja tu comentario, y este, pues, si llegaste hasta esta parte del video, házmelo saber poniendo un emoji, no sé, de chill, ok, un emoji de chill, y yo sabré que tú ves todo mi video, sin más por el momento me despido, el primero que deje el emoji de chill, este, lo voy a saludar en un próximo video, de supresor, en otro video de supresor lo voy a saludar, sin más, bueno, esto sería todo para el tutorial del día de hoy, sin más por el momento me despido, recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye.